Bueno, continuamos, gracias a Ganadera Santa Lucía de nuestro amigo Jorge Murillo. Bergel, nombre de este lindo caballo, padre Huaco, la cañera, postarricense de paso, cuatro años, Joaquín Porras y quien nos monta es el jinete Alan Delgado, el jinete como decimos de las cuadras y de la zona. Mincho, pólvora y media diría yo. Pólvora completa. ¿Qué será el alimento que le damos a estos caballos por acá? Están comenzando a comer concentrado centenario, la mejor alimentación equina que está teniendo el país. A todos los amigos caballistas los invito a probar este centenario que es 100% costarricense por una presa y lo labora con mucho amor y cariño para todos los caballistas del país. O sea, la pólvora viene por los cheles y por el alimento concentrado centenario. Centenario tiene muy buenas vitaminas que le ayuda al caballo al pelaje, le ayuda al casco, le ayuda al rendimiento de trabajo. Así que los invito amigos caballistas con caballos de deporte, con caballos de exhibiciones, con caballos de trabajo a que prueben, sus caballos prueben este alimento porque es un alimento que es elaborado con mucho cariño para los caballos de Costa Rica. Que da cuatro extremidades totalmente metidas en un resorteo, en una mecánica increíble. Caballo con movimientos extraordinarios diría yo. Como decimos, pequeñito, pero ganoso. Es un caballo que antes de que entráramos de lleno a esto que estamos disfrutando, hablábamos con Kendall y con muchos amigos que, como lo dije anteriormente, en el caballo chile que vimos anterior, que la esencia no viene en barriles. Yo felicito mucho a Joaquín Porras Contreras que le ha costado un poco, que él ya ahora ya tiene sus yeguas seleccionadas para sacar. Ha sacado este potro, es un caballo muy joven, quien el hacedor que lo empezó de un principio es Alan, es el que lo está montando, que es un caballo que a muchas personas, a muchas personas, por un ejemplo, saludos desde su casa, que yo sé que observa este programa, don Oscar Rey, don Oscar vive muy enamorado de este pequeño, gigante caballo tratador que digo yo. Unas patas increíbles. Caballo con elevaciones en cuanto a anteriores y posteriores, increíbles. Es increíble, es un caballo que se, yo digo que se convierte, él es un transforme, es un caballo que cuando tiene que trabajar, sale a trabajar y nos deja con la boca totalmente abierta. Sí, como decimos, un caballito de 56, 57 pulgadas, pero bien, bien en su mecánica. Bueno, yo considero que en lo particular es un hermoso ejemplar, viéndolo de atrás para adelante, de adelante para atrás, totalmente completo con las necesidades que nosotros ocupamos. Es algo que decís vos, Gendal, que nosotros nos gusta, que nosotros amamos, que nosotros nos llena aquel ojo, nos llena de alegría ver un caballo con esos movimientos. Nosotros volvemos a lo que es el color chele, que es típico de nuestra raza. En este caballo volvemos a decir que el primer caballo costarricense escrito fue el cisne, pero vemos la picardía, porque hay un gran dicho que se dice que no hay chele malo. En esta ocasión lo estamos viendo, estamos viendo, ya antes vimos un chele con una dama extraordinario, pequeñito en su estatura, este otro es pequeño en estatura, es un caballo, pero es un caballo que tiene aquello que muchos caballos quisieran tener. Yo creo que con eso sigamos viendo más ejemplares. Sí, gracias a Constructora Gada. ¡Gracias!